En un acuerdo preliminar entre productores hondureños y 14 empresarios chinos se alcanzan mejores relaciones económicas entre ambos países que negocian un tratado de libre comercio de muchos millones de dólares, montos que no se establecen porque aún se está en esta etapa. Esta cuestión es bien importante. Hoy para Honduras representa esto casi 500 millones de lempiras, lo que es en los contratos que firmaron solo en el rubro de café y van a firmar adicionalmente algo. Estoy seguro que van a poner de acuerdo hoy con aceite de palma. Esto es una cuestión que es significativa. Espero que lo acuerden entre ellos las partes. Las formas promueven desde ahora el camarón, café, melón y aceite de palma, lo que tiene un enorme significado para más del millón 400 mil consumidores chinos. El mercado de China es un mega mercado. No solamente tiene 1.400 millones de habitantes, sino están conformando un mercado que está integrado por más de 400 millones de consumidores de ingresos medianos y altos. Eso quiere decir una gran oportunidad para productos hondureños. Yo creo que es un buen inicio. También es una prueba fehaciente de que el establecimiento de relaciones diplomáticas entre China y Honduras están trayendo beneficios directos, tangibles para Honduras. Esto obligará a los productores nacionales a ampliar sus fincas, valiéndose del nuevo mercado. Tenemos una biomasa de producción de 130 millones de libras al año. Ese fue el último récord. Exportamos cerca de 80 millones de libras, 250 millones de dólares. Y generamos esas divisas y generamos empleos, 20 mil empleos directos, de los cuales se han disminuido en los últimos tiempos, más o menos en 6 mil, 120 mil indirectos. Tenemos una proyección social altísima en la zona sur. Tenemos una fundación de responsabilidad social y empresarial, que es el basto social de la industria camaronera también, que se proyecta a todas las comunidades con una derrama económica de más o menos de unos 300 millones de libras al año. Igual sucede con el café, cuyo precio está deprimido por ahora, pero tienen capacidad de producir más. Mire, yo creo que ha quedado demostrado hace unas 5 cosechas atrás, que tenemos capacidad para producir 10 millones de quintales, incluso un poco más. Lógicamente esto requiere de una inversión importante en materia de insumos agrícolas. Tenemos el problema de mano de obra, costos de producción y todo lo demás, pero la capacidad productiva sí está alrededor de los 9 a 10 millones de quintales. Y como usted puede ver, en este momento estamos en mucho menos que eso, al punto de que vamos a cerrar la cosecha con 6 millones de quintales exportados este año. Sin duda que es una enorme posibilidad de lograr estos acuerdos comerciales, que sin duda abrirán las puertas a los productos nacionales de buena calidad. Desde Tegucigalpa para Telenoticias, Arno López en cámaras y Marvin López Uchini les hemos informado.